Yo te pedí que no fuera mejor en tu prinsión Que supieras que no hay en la vida de un toque Como mi amor, como mi amor Fuck you motherfucker, uh-huh, I don't fight Viviendo burros de salitre por el puerto de Miami Ustedes son un chorro muerto y a yo le me en la lápida Trabajo día y noche por la gota en la hecha rápida He estado con San Martín, mi caleta no tiene fin Y cuando aprieto mis glopetas hasta que doble el sprint La calle sabe que soy el king Dale su base en pal rim, pa' ponerte en las pestañas el cautín Le zumbó trepeco al basuelín, la noche no tiene fin Hoy vamos a matar al puerco spin Real G for life forever, son las dos elite AK-47 full, el cráneo te derrite Mafia real, la Jordan 4 en el pedal Del arroyo hijo de puta nos va a parar Nadie se va a salvar si nos bajamos a disparar Dímelo Boris, el que se tire lo vamos a descabronar La máxima potencia cruzando los mares Desde una cigarra está disfrutó el paisaje Rumbo al Caribe y aguas internacionales Los cubanos dicen acerero salvaje Nunca le voy a bajar a mi tigueraje El poli man como Tony, siempre ando gastando el money Contaminamos lo que me da la gana y no soy bad boy En la muñeca Richard Milley ¿Qué le pasa esto a Trilly? Yo le saco al nego en la KTM haciendo Willy Tony Garry, I G for life, el cuello lleno de ice Salimos de Bayamón, andamos con Miami Vice Y acá se llena de cuadros, a la cuenta no le acabo un cero Y yo fumándome un blunt usando los Grammys de cenicero Nacido a ser billonario y vivímela como un capo Si el género fuera México yo sería Joaquín el Chapo Estoy vinculado a hacer rap, estoy no brego con aparato Tienen que darme más de cien balones pa' yo renovar el contrato Vida de capo, Real G forever Fuck, lo que eres listo, el que chotea Mano arriba, el que fecha no capea ¿Dónde están los que están activos en la orilla? Fuck you motherfuckers, I don't panic I don't panic, you motherfuckers, I don't panic Viendo burros de Sanitre por el puerto de Miami Vida de capo, Real G forever Vida de capo, Real G forever Vida de capo, Real G forever Fuck, lo que eres listo, el que chotea ¡Suscríbete al canal para hacer hiciste una entrega en los retos! ¡Suscríbete al canal para hacer ripret signalingín núcleo! Gracias por ver el video